Se llevó a cabo la Asamblea de Afiliados de SUNED en forma presencial en Santiago de Cali. El presidente de la organización sindical, Ediberto Pérez Cabrera, nos hace un balance sobre esta actividad. Todo un éxito, se rindió un informe de lo sucedido en la mesa de concertación en el Distrito Especial de Santiago de Cali. Se dieron unos informes sobre los procesos jurídicos que adelantan los diferentes abogados asesores de nuestra organización sindical. Y principalmente vino el doctor Osman Hipólito Roa, el padre de las extralegales, a dar un informe preciso, conciso del proceso actual como se encuentra el proceso jurídico de la demanda de las primas extralegales. Ya para destacar que hacía mucho rato no se trabajaba con la presencialidad, sino lo virtual. Y hoy vino mucha gente a acompañar este evento importante, el SUNED Cali. Sí, pero también vemos que todavía la gente tiene miedo a reunirse y yo creo que faltó bastante. Pero bueno, fue aceptable la llegada y además lo transmitimos en forma virtual. Y yo creo que eso es de resaltar por el trabajo que hace usted en Nuer Trujillo Magazine del Valle. Heriberto, me decía la gente que se animaba donde estábamos realizando la transmisión, me decía nosotros necesitamos saber cuándo se van a pagar las primas extralegales, qué va a pasar con lo del doctor Tomás Magardo. Usted qué nos puede decir luego de terminar esta reunión sobre esos dos temas. Lo que manifestó el doctor Hipólito Roja, que muy pronto le van a empezar a pagar a los compañeros que tienen resolución, que fueron suspendidos ese pago de las primas extralegales en el 2017, en agosto del 2017. Esos son los primeros porque tienen asegurado ese beneficio por el acto administrativo que los acobija. Y los demás pues vienen ya de acuerdo a la sentencia que hizo la corte, o el Consejo de Estado, perdón, en el sentido de que tienen que reconocerles a aquellos funcionarios que tienen ese derecho adquirido. ¿Y sobre lo de Tomás Magardo? Él manifestó en un oficio diciendo que no puede salir a los medios porque está contestando unas peticiones que le hace el Consejo de Estado y que después que conteste esas peticiones va a lanzar tres videos los cuales va a explicar el proceso. Y además pues después con esos videos inmediatamente sale a la plataforma del SUNED para que se conecte todo Colombia y sepan del proceso actual de la demanda de los fondos de pensiones. Heriberto, muy amable, muchas gracias. Y finalmente el arduo trabajo suyo viene dando resultados, ¿no? Y poco a poco han ido llegando nuevos afiliados a la organización sindical. Sí, el trabajo es 7.24, es incansable y eso tiene que dar frutos. Y además ese trabajo que estamos haciendo en la mesa de concertación con el distrito de Cali, ayer dio un buen fruto que fue un incremento justo que hay que reconocerle al doctor Jorge Iván Ospina porque por fin este año reconoció a sus empleados públicos con un salario, un incremento salarial digno o justo más bien. ¿Eso significa que quedaron satisfechos con este incremento salarial? Sí, las organizaciones sindicales que estábamos ahí negociando nos pusimos de acuerdo y creemos que es un buen aumento teniendo en cuenta que el año pasado en vez de resaltarle, sí le criticamos al alcalde que no nos tuvo en cuenta y no nos aumentó ningún porcentaje. Heriberto, muy amable, muchas gracias. Y finalmente un mensaje para los afiliados, tanto los viejos como los antiguos, mejor como los nuevos, están llegando. Bueno, a los antiguos pues seguimos en la lucha y nosotros no vamos a tirar la toalla ni nada de eso y los nuevos bienvenidos, que esta organización es la más grande en Colombia y sobre todo que hacemos un trabajo de defensa de los trabajadores y bienvenido todo el que quiera venir a nuestra organización, tenemos las puertas abiertas. El presidente del Consejo Municipal de Santiago de Cali, Flo Agüer Rojas, nos cuenta sobre su presencia en la Asamblea de Afiliados del SUNED Cali. Bueno, nuestra presencia aquí es porque somos del pueblo, somos trabajadores, llevo una relación estrecha con el SUNED, con su presidente Heriberto y desde el Consejo de Santiago de Cali hemos venido apostándole a apoyar esos procesos a que cuente con el presidente del Consejo Distrital de Santiago de Cali en los procesos y también para felicitarlos porque han hecho un gran logro de conseguir unos 5 puntos para los trabajadores y decirles que el respaldo desde el Consejo de Santiago de Cali para el SUNED es total y que vamos a trabajar por un fondo rotatorio, que hay un acuerdo en el municipio de Santiago de Cali y vamos a trabajar para que este acuerdo que hay, este artículo del fondo rotatorio para la vivienda de los trabajadores sea un hecho y conjuntamente trabajaremos para lograrlo. ¿Cubre a todos los trabajadores del municipio? No, ahí estábamos trabajando el proceso del artículo, dice fondo de vivienda para los trabajadores, entonces el articulado y todo lo miraremos de acuerdo a los derechos de petición y a las solicitudes que le haremos a la administración municipal. Presidente, ¿la actualidad del Consejo Municipal de Santiago de Cali? La actualidad es que estamos en sesiones extraordinarias, hay tres proyectos de acuerdo que acaba de erradicar la administración municipal, trabajaremos tres proyectos de acuerdo, uno de ellos es la transformación del objeto social de la empresa de renovación urbana Enru y posteriormente vendrán las sesiones ordinarias donde estaremos haciendo el control político a todas las secretarías del municipio de Santiago de Cali. Sobre la asamblea de afiliados del SUNED Cali y donde participaron filiales de otros municipios, el presidente nacional del sindicato Germán García Delgado nos hace un balance. Primero que todo muy contento, muy satisfecho después de dos años de pasar esta pandemia, volver a encontrarnos con más de 200 personas de manera virtual y con un número importantísimo de personas conectadas, eso ya es muy importante el motivo de celebración y de verdad que en cuanto al contenido de la asamblea muy contento por el orden del día, por la organización y por los temas aprestos al punto laboral y por las respuestas que se le pudo ofrecer a los compañeros, los cuales han ido de una manera muy contenta, muy satisfecha, fortaleciendo al SUNED, el SUNED sigue creciendo y el SUNED sigue consolidando como la fuerza sindical muy grande de los trabajadores al servicio del Estado en el sector público. Presidente, los temas que se tocan a nivel de Santiago de Cali son temas que son manejados también a nivel nacional? Sí, aquí claro, el tema de reclamaciones laborales, el tema de los concursos, las capacitaciones, todo lo que tiene que ver con el cambio de régimen pensional, son temas que infortunadamente también son dolencias a nivel nacional y que aquí en el departamento del Valle. Hay avances, hay resultados. Quiero destacar la asistencia de la gente como los profesionales del derecho y de la administración y sobre todo celebrar el acuerdo sindical que es un el lidero del 5% de incremento salarial para los empleados de Cali. Para destacar de la SUNED nacional, que pese a esta pandemia la virtualidad ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de las diferentes capacitaciones a nivel no solamente de los territorios, sino a nivel nacional. SUNED ha implementado la virtualidad y venimos con una agenda de lunes a sábado, en la mañana, en la tarde, en la noche. Vea producto de esta asamblea a 200 personas, porque nunca nos desconectamos y pese a haber virtualidad, ahí estábamos con los y las trabajadoras. Presidente, muy amable, muchas gracias. ¿Y su mensaje para los afiliados de SUNED Cali? Un mensaje para los afiliados de SUNED Cali, que sigamos fortaleciendo al SUNED, no nos afiliemos a más sindicatos, no más dispersión sindical, sigamos fortaleciendo al SUNED y quiero felicitar a Enuar porque es egresado de este colegio, por eso quise hacer este informe de esta placa, el colegio donde estudió aquí nuestro amigo, colaborador y también un trabajador de redes sociales de SUNED en el Valle. Edgar Polanco, quien lidera varios procesos con el SUNED Cali y a nivel nacional, nos cuenta sobre los temas abordados en la asamblea de afiliados de la organización sindical. Veamos. Únicamente se le informó a las personas acerca de las situaciones de nivelación salarial, los distintos casos que se están presentando de nivelación salarial de aquellos empleados que llegaron de la gobernación y se incorporaron en la planta del municipio, en el proceso de homologación de los empleos, igualmente de aquellos casos de empleos relacionados con la nivelación de grados ordenada por el Acuerdo 200 del 2006 de Santiago de Cali. Y también tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre la liquidación de horas extras, que ha sido una inquietud permanentemente que hemos recibido, a partir de ya unas decisiones judiciales que se han proferido en otras ciudades como Bogotá y también en Cali, unos precedentes muy importantes que nos llevan a concluir de que en el caso de los empleados del municipio, igualmente pueden tener ese derecho a esas reclamaciones. ¿Hay alguna variable en lo que tiene que ver con municipios antiguos de Cali y lo que tiene que ver con el departamento del Valle de Cali? ¿O los temas son iguales? No, básicamente lo que tiene que ver con nivelación salarial, sí es un tema de Cali, aunque es posible que también podamos encontrar casos de nivelación por razón de la homologación en todos aquellos municipios que fueron certificados para el servicio educativo. En el tema de horas extras es un tema generalizado, es un tema que no es solamente de Cali, porque es una manera como a nivel nacional incluso se ha venido cometiendo un error en la liquidación y de lo cual también ya hay una jurisprudencia que nos permite confiar en que estas reclamaciones van a llegar a buen término. El presidente nacional Germán García Delgado ha contratado su servicio para que también le tiendan unos casos a nivel nacional. ¿Cómo le ha ido en estos temas a nivel nacional? Muy bien, muy bien. Hemos tenido la oportunidad de analizar, estudiar y representar en algunos asuntos que son de interés de la organización a nivel nacional y de esa manera entonces los buenos resultados se han visto y me han permitido igualmente también recibir la confianza de la organización sindical a efectos de continuar brindando esta asesoría y este acompañamiento que se requiere. Me imagino que muchos casos muy parecidos a los que suceden en el territorio caleño. Sí, sí, por supuesto. Generalmente estos casos que se presentan en la función pública son generalizados. Son casos que se ven en Cali, en Tuluá, en Buenaventura, en Palmira o en Bogotá, Medellín o la costa atlántica. Finalmente, doctor, ¿cuáles son las cosas respecto a tanta irregularidad por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil en cuanto a las pruebas se refieren? Bueno, estas reclamaciones ante la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con los procesos de concurso de méritos, también hemos tenido la oportunidad de asesorar en algunos de estos casos. La Comisión ha asumido algunas posiciones que ha tenido que rectificar a través de documentos oficiales, a través de conceptos o directrices y a propósito también de pronunciamientos judiciales, especialmente de la Corte Constitucional, tratándose de los derechos de empleados que han ganado los concursos o de aquellos que, no habiendo ganado el concurso, en todo caso también tienen allí unos derechos que deben ser reconocidos y respetados por la Administración Pública. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un Valle Invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate de! Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Bienvenidos a mi casa. Como ven, la comida es abundante. Tiene lago, zona de juegos, jacuzzi, bar y un lindo jardín. Aquí vivo con mi familia que cada día crece más. El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia. Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir. Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Llamada nacional entre líneas fijas. Es decir, un ejemplo, llamar de Cali a Bogotá. Antes se marcaba 051-222-2222. Ahora simplemente marque 601-222-2222. En amor y amistad, baila, viaja y comparte con Calzado Rómulo. Descuentos por línea hasta del 30% en nuestro Hot Sale. Del 1 al 30 de septiembre en www.calzadoromulo.com Para que vivas un mes lleno de momentos de comodidad y bienestar. Aplican términos y condiciones. Yo era los que veía esta pandemia a lo lejos. Para mí no eran más que cifras de infectados y muertes. Hasta que un día a mí me dio COVID-19. Y terminé infectando a toda mi familia. A mi viejo. Yo estuve muy mal. Con mucha dificultad logré salir adelante. Mi padre perdió la batalla. El COVID-19 es real. La única manera de salir adelante y evitar que esta historia se siga repitiendo. Es vacunándonos. Participa en el plan de vacunación contra el COVID-19. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos. Vacunarse es el camino. Valle Invencible. Gobernación del Valle. ¿Qué tal amigos? Un saludo especial. Les habla Enver Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana. Y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C. Frecuencia 12 de Global. Y por el canal 112 en Cali. Magazine del Valle. Un programa informativo de verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calchado Rómulo. Empresas Municipales de Cali, en Cali. La Gobernación del Valle del Cauca. La Secretaría de Salud Departamental. Y la Unión Sindical de en Cali, UC. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana. y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Y mil gracias por su compañía. Y mil gracias por su compañía.